Mi compadre Chicay, su pequeña mía y los sobrosos nenes Ayer nos vemos el 29 de abril, si señor, allá en su gran aniversario Vamos a iniciar las bolas, amiguitas y caballeros Vamos a echarle sabor, vamos a echarle canela Vamos a pasar a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Mira que sabor, baila con sabor Viere mi sabor, viere mi sabor Ritmo, 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 ritmo Así empezamos, mi compadre Chávez, Somor María Para mi compadre Mayra Sonia Somor Sonia La maldita adicción forever La banda lunática de corazón Y ahora, los, 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 chujeros Dicen para Yanis Hoy para destacar los cumpleaños Les queremos que les saludo Ese charro es para Mago Y todos somos esta familia Para ese entorre Es su esposa Mago Ese charro es su esposa Mago Mi compadre Chulis Las combades lunáticas Y ese pala banda Profección Salguillo Ese pinochito Miguel Antigo para el jefe Chicay Su pequeña mía, el pequeño Efra El combate de Manu del Costas Mi compadre Chibobotra, ese papá chula allá en el cielo Profección es joder, la banda del Belgado por el la banda que manda Es su esposa, mi compadre Chulis Las comades lunáticas Venga a abrazar las guitarras Venga a darles bóker Todo lo que eran insurgentes Venga a la chata, me queda a mi bandilla y ese cario Todas las manitas besan las 3 a 10 Las cámaras que graban bonito Corazón de cumbia Es grandes amigos Sergio y Ariel Venga los amores Venga los amores A que sabor Luisito Ahora si llegó el sabor Llegó la música De Luisito Crescino Parmenopelón para todos los cagros de Colón, Salvador Mi canal Chichi Trenichana, Calaínda y ese Ese chico papá Ese manito de los pueblos al mar Para la banda bien fresa Uy que fresa Parmenopelón para todos los cagros de Colón, Salvador Ese chico bailarín Dice siempre contigo Luisito Las bandas lunáticas Ya nos acompañan las bandas lunáticas Grañas de que me quiero Primas de que me quiero Mi compadre Charle, Chucho, El Hueso, El Medquín, Chicha, El Junior Mi canal Richard Siempre contigo Luisito Parmenopelón para todos los cagros de Colón, Salvador Parmenopelón para todos los cagros de Colón, Salvador Para todos los cagros de Colón, Salvador Parmenopelón para todos los cagros de Colón, Salvador Ayer nos vemos el 5 de mayo Llega Luisito con la presión completa Mi compadre Guacer Ese chico es del sabor Y nos vemos en la alegría Se ve la sombra Relámpago internacional Chupetones Chupetones Ok Vamos a bailar con sabor Venga la come sabrosa Hace pesado Es de noche para mi amigo Don César Mi canal Díguez y Callio Mi amigo el padre Callo Mi canal Joy Mi compadre Tanguisito Mi canal Meganitos Y el sabor de Lucido Cristino Juntos somos el lunático Porque los éxitos se hacen equipo Así empezamos Escucha que sabor mi compadre Tanquecito Venga los sabores Me quedan chato Me quedan y van Y agarguen a la patita Y nos presentan a 13 a 10 Y ahora Mira que sabor es Así empezamos Éxito tras éxito Luisito Échale el sabor Vamos a bailar Vamos a gozar Mira que sabor Baila con sabor Viene mi sabor Viene mi sabor Ritmo, 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 ritmo A con eso se va